Para contar lo que fue el franquismo, una manera muy eficaz de contarlo es que el esparto, que es una planta que crece sola en el monte, estaba prohibido cogerlo porque lo monopolizó el Estado. Entonces el esparto, que era como el consuelo de los pobres, los pobres cogían el esparto, lo trabajaban y lo vendían y era una manera de ganarse la vida que tenían, eso, sobre todo las mujeres, pues eso estaba prohibido y a las mujeres de los rojos sufrieron un hostigamiento tremendo. Entonces toda la vida en Jaén me contaban a mí, claro, la gente que vive en los cortijos tiene gallinas pero no es capaz de comerse todos los huevos. Entonces había mujeres que se levantaban de noche e iban recorriendo los cortijos para recoger los huevos que sobraban y los vendían en el pueblo. Eso estuvo prohibido porque era extraperlo. Estaba prohibido coger esparto, estaba prohibido trabajar esparto, estaba prohibido hacer la recoba, estaba prohibido vender esparragos. Y yo pienso, bueno, realmente en este país no somos conscientes del tesoro, del capital que suponen tantas mujeres que no habían recibido formación para nada, las habían educado para ser mujeres y madres de sus hijos, que se quedaron solas después de una guerra, los maridos muertos, los maridos presos, los maridos exiliados, los maridos en el monte y que murieron siendo abuelas de médicos, de abogados, de ministros. No somos conscientes del esfuerzo y del valor, valor en todos los sentidos, que tuvieron esas mujeres que consiguieron prosperar en una situación de hostigamiento insoportable. Consiguieron prosperar, sacaron adelante a sus hijos, les educaron en la fe, en su propia fe, o sea que no renegaron de lo que eran. Bueno, yo veo estas, leo historias de esta gente que me parecen de verdad, me parecen asombrosas. Bueno, te pido que cojas la taza de la tuerca, mires a esa cámara y mandes por lo que quieras. Bueno, pues como estamos en abril, que es el mes masculino, según Elio, quiero brindar por la Tercera República Española, que espero que algún día, antes de mi muerte, llegue a existir. Ojalá que sí, muchas gracias.